Bienvenidos todos ustedes a Tiempo para Aprender del Área de Comunicación de Cuarto de Secundaria. Este programa no sería igual si no estaría mi bellísima conductora, hermosa, preciosa, Daniela Stornayolo. Gracias, Isaac Emerto. Estoy súper feliz de estar con todos ustedes porque hoy tenemos un programa súper especial. Y ¿sabes qué? Vamos a repasar los cursos de Lenguaje, Literatura y Razonamiento Verbal. Exacto, así que tú no te despegues de tu pantalla que comenzamos con el curso de... ¡Lenguaje! ¡Izab, Isaac, Isaac! ¡Me han estafado! ¿Quién te estafó? Mira, es que estaba leyendo un libro y ahí había una palabra que yo no entendía. Entonces me compré un diccionario para saber su significado y... No está. ¿No está? No. A ver, a ver, dime la palabra. Inti. Inti. Daniela, este diccionario es de español. ¿Qué? Pero yo nunca lo he visto en mi clase de inglés. Lo que pasa es que no es ni inglés ni español. Es quechua. ¡Ah! Quechua. Qué despistada que soy. Ah, no, no, no. Ya me acordé, ya me acordé. Inti es el dios de los incas, ¿no? Lo he visto en mi curso de historia. Exacto. Lo que pasa es que esta lengua quechua con el aymara y las demás lenguas amazónicas se unen con el español. Como lenguas oficiales de Perú. Exacto. Así que vamos a ver el siguiente video. Viajemos hacia el continente europeo, al simpático país de Suiza, donde los pobladores son fanáticos del queso. Y veamos en qué se parecen sus habitantes a nosotros los peruanos. De hecho, que en su vestimenta típica o música no hay mucha similitud, pero sí en la forma de comunicarse. Pero nosotros no hablamos suizo. No, eso es obvio. Pero déjame contarte que ambos países se parecen porque tienen varios idiomas oficiales que forman parte de su cultura e interactúan entre sí. Por eso, podemos decir que las personas que viven en Perú o en Suiza son multilingües. Es decir, manejan varias lenguas. Que quede claro que nos referimos a los idiomas. Entonces chequemos el Twitter y veamos en qué lenguas se comunican los suizos. Todos sus mensajes están en tres idiomas. El alemán, el francés y el italiano. Tenías razón, Daniela. Nosotros también somos especiales porque hablamos español y guaraní. Entonces no solo nos parecemos a los suizos, sino también a los paraguayos. Y para comprobar cómo se habla en el Perú, viajaremos en este globo aerostático para conocer cómo se comunica la gentita blanquirroja en cada una de las regiones. En la selva tienen diferentes dialectos como el aguaruna, el axánica o el mashigenga. Y en los Andes, los peruanos no solo comentan las fotos del Instagram en español, sino también en quechua o aymara. Por otro lado, en la costa el más popular es el castellano o español, y en el mar peruano solo conversan los delfines o pingüinos. Pero esos idiomas aún no los estudiamos, por eso no hablaremos de ellos. Si todos estos idiomas participaran en las olimpiadas, la medalla de bronce se la llevaría el aymara, la de plata, el quechua, y la de oro, el español. Porque son las tres lenguas que más hablamos los peruanos. Ya conocimos los distintos idiomas de nuestro país, pero ¿por qué no todos hablamos el mismo idioma? Si no tienes ni idea, tranqui, porque la respuesta está hace 6.000 años atrás, cuando nuestras culturas preincaicas la pasaban muy bien haciendo unas cerámicas locasas y unos telares mostrazos que hoy en día son los más vistos en los museos de nuestro país. Sí, todos son unos tromes en lo suyo, pero lo malo es que todas ellas nunca se juntaron para formar un gran imperio en el Perú, porque la cordillera de los Andes las separaba. Sí, la cordillera no dejó que nuestros antepasados se puedan reunir para organizar sus tonos juntos y de paso para ponerse de acuerdo en hablar un solo idioma y no las muchas lenguas indígenas. Estas lenguas fueron pasando de moda con la llegada de la estrella de los idiomas americanos, en la actualidad el español. Pero demos las gracias a estos señores, los cronistas del siglo XV y XVI, porque ellos nos datearon que había muchas más lenguas como el yunga, pukina, mochica o cuji. Las lenguas más fuertes y más difundidas siguen formando parte de nuestra cultura y lenguaje. Es por eso que resulta casi imposible dejarlas de lado para utilizar un idioma único. Además, no es necesario porque se llevan súper bien y hasta se siguen en Twitter. ¿Cuál de los siguientes idiomas sigue vigente en el Perú? La respuesta correcta es la alternativa C. El idioma yáninka tiene actualmente cerca de 25.000 hablantes distribuidos en la región geográfica denominada yungas o yunga. ¡Gracias!